Es súper simple, pero si no lo logro entender, está el video en YouTube. Perfecto. Se llama Cierre del Plexo Solar. Por Cristina Araña. Ok, ok. Por si no quieres saber. ¿Cómo busco el video del Cierre del Plexo Solar? Cierre del Plexo Solar. Adivinen, adivinen. Perfecto. Pero súper simple. Se cruza el pulgar sobre el índice. Perfecto. Ya. Y se visualiza el chakra en la boca del estómago. Que es el... Como acá, como en el esternón. Claro, ahí. Ya. Y lo que van a hacer es visualizar que lo cierran en tres tiempos. Yo siempre lo veo como un hoyo de luz, blanco, así, fuerte. Cuando yo cierro mi ojo, lo visualizo como eso. Y lo que voy a hacer es marcar el símbolo del infinito sobre este tres veces. Ok. Y en tres tiempos, y al final, queda totalmente cerrado. ¿Cachai? ¿Dices algo cuando haces este... Tenemos que decirlo, en voz alta. Ya. Yo cierro mi Plexo Solar para toda oscuridad. Yo cierro mi Plexo Solar para toda oscuridad. Yo cierro mi Plexo Solar para toda oscuridad. Decretado. Bueno, yo le sumo un botón que visualizo, que aprieto, y que en el decretado, lo veo totalmente negro. ¿Cachai? Todo tiene que ver con tu propia percepción. Hay gente a lo mejor que puede visualizar que con eso ya se apagó. Yo siempre soy como las mamás que revisan el gas cinco veces antes de acostarse. Ajá. Hay veces que ellos se duermen y están súper inquietos. Cuando ya está acostada la bobita, de espalda obviamente, se lo haces y le empiezas a hacer arcos de protección. Eso sería súper bueno que la gente lo entendiera para hacérselo a sus hijos, porque muchas veces tú puedes dormir bien, pero si tu hijo tiene mal dormir, uno no duerme nada. ¿Qué consigues cerrando el Plexo Solar antes de dormir? Es dejar tu energía como en modo avión, porque andan muchas almas errantes, muchos angelitos que necesitan energía. Y cuando tú duermes, dejas tu cuerpo ahí. Por ejemplo, mira, se explica muy bien cuando la gente sueña con personas que fallecen. Dices, oh, soñé con mi abuelito. Nunca soñaste con tu abuelito. Tu abuelito dejó su cuerpo de manera permanente en el cementerio uno. Claro. Y tú lo dejas en la noche todos los días, cuando te vas a acostar, y viajas. Ahora te fuiste a encontrar con él. El tema es que qué pasa con este cuerpo cuando tú sales. Entonces, por eso tienes que cerrar tu Plexo, cosa que cuando queda ahí, como que lo dejaste con llave y nos vemos. Si no, cuando tú vuelves, esa es la sensación de que tú de repente vuelves de golpe. Vuelves de golpe, porque sientes que algo se está queriendo meter en tu cuerpo. Y tú, alerta, te dice, vuelve, 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 vuelve. Mucha gente siente eso que cae como de un hoyo y despierta. Ese es el alma. Con ese salto. Exacto. Es el alma que está cayendo de golpe al cuerpo, porque siente que algo está pasando ahí. Alerta. Oye, Cristina, ¿y se cierra el Plexo Solar toda la noche? ¿Debo abrirlo en la mañana? No. De hecho, hay veces que lo tienes que cerrar de nuevo en la mañana. Sobre todo las personas que son muy perceptivas, como que se sienten muy observados y de repente sienten voces y cosas. Es mejor que cierren su Plexo, porque es como que andan con la antena súper abierta. Ahora, más allá de cerrar el Plexo, hacer los arcos de protección sobre los niños, siempre visualizando uno protección en uno para poder dar luz. ¿Y esos arcos de protección a tus niños son cómo? Primero te proteges, como habíamos dicho delante, y después empezamos a cargarnos. ¿Cómo nos cargamos nosotros primero? Visualizamos que por la mano izquierda respiramos energía. ¿Ya? Yo pido luz y protección y empiezo a respirar. Se carga y visualiza que tu cuerpo se empieza a llenar, a llenar, a llenar de energía a medida que tú respiras. Chupa, chupa energía. Y cuando tú exhalas, visualiza que por la palma de la mano derecha tú botas esta energía. En el fondo la estás entregando. Y así empiezas a hacer el arco de protección. Por eso primero te cargas, me veo dorada, 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 y listo. Ahora tengo luz y bendición, pido luz y bendición para hacer luz y protección en mi hija aquí y ahora. Y visualiza que siempre con los ojos cerrados, a medida que vas botando tu respiración, va saliendo esta luz dorada. Yo le hago millones de formas. Tú haces la que tú quieras. Hay gente que le hace un círculo, yo le hago un círculo, una espiral, yo empiezo, nada pasa de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, la dejo así como... Por si acaso. Como cuando ven esas cosas en holograma, así yo veo el agua al medio, ¿cachai? Pero duerme raja.